Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les doy la cordial bienvenida a Delicias de mi Cocina y Vlogs, donde hoy les tengo otro haul, pero esta vez va a ser de Marshalls, como ya miraron al inicio del video. Así que aquí compré lo que son algunos recipientes de vidrio, también otras cositas que les voy a estar mostrando. Y al final les voy a dejar también algo que compré en Costco que también me encantó y que necesitaba, así que espero disfruten este video también. Así que vamos a empezar. Y por supuesto al final les dejo cómo se ve mi estante ya con todo lleno. Estos frascos o recipientes son todos de vidrio, ya que aquí es donde se conserva mucho más las cosas. También este lo que es el recipiente más grande, que vendría siendo de unos 4 litros, aproximadamente 3 a 4 litros. Este lo uso para lo que es el arroz, el que tenía anteriormente se me quebró, así que tenía que comprarlo de ya y me salió por $12.99. De este otro que es ya más mediano, lo que compré fueron dos, ya que es dependiendo para que ustedes vayan a utilizar los frascos. Estos me salieron por $6.99. De este otro es más pequeño que el que les mostré ahorita, así que de este también compré dos. Y este me salió lo que es por $5.99. Y tengo este otro que es más pequeño, que este me salió por $4.99. Esta fue nuestra primera parte. Una cosa bien importante que les quiero comentar es que cuando compren sus frascos de vidrio, asegúrense de que tengan lo que es el plástico alrededor, ya que eso hace que sellen mucho mejor. Por lo tanto, conservan mucho más tiempo las cosas, así que asegúrense muy bien de que tengan lo que es el plástico alrededor. Hay unos que no lo tienen colocado, sino que lo tienen lo que es en el fondo del frasco para que tú se lo pongas. Otra de las cosas que compré en Marshalls también fue este sostenedor para el teléfono. Que se ve que funciona bien, ya que he comprado varios y ninguno me ha funcionado. Espero este me funcione. Ya yo les dejo saber cómo me salió o cómo lo veo yo. Quiero grabar lo que son los paisajes que me encantan. Y mostrarles un poco más de lo que es por este lado de Estados Unidos. Así que me encantó, espero que sí funcione. Y este me costó $7.99. A ver, vamos a ver cómo funciona. También lo que compré fueron otros dos recipientes de vidrio. Este es más grandecito, este más pequeño. Este me costó $3.99. Ya que me hicieron falta, como les menciono, estoy componiendo una área que tengo aquí en la cocina que les voy a mostrar. Así que me hacían falta algunos recipientes. Este otro es más pequeño y este me costó lo que es $3.99. Otra de las cosas que compré fue lo que es esta libreta para lo que es ponerme al corriente con ciertas notas que tengo que hacer. Así que me pareció muy bonita. Y esta me salió por $7.99 para lo que es el canal, tener ciertas notas que tengo que anotar. Y lo que me encantó más fue este comal. El material de este comal se me hizo una cosa hermosa. Ya que es el mismo material que tengo lo que son las ollas. Y vean, este me salió por $24.99. El material está súper bonito. Además de que está bien amplio. Cuando hago las tortillas más que nada de harina, me encantó para lo que es eso en especial, lo que son las tortillas de harina. Que a mí me salen bastante grandes. Y pues solo también hacerlas pequeñas, pero en los comales a veces sí me salen gruesas porque necesito extenderlas más. Así que este, espero hice una muy buena compra. Ya les estaré diciendo qué me pareció a través de cómo lo vaya usando. Esta vajilla que les voy a mostrar la compré en Costco. Me pareció una vajilla muy bonita ya que a mí me gusta mucho lo que es utilizar los platos blancos para presentarles lo que son las recetas. Así que es pequeña, pero lo que son los platos, vean qué bonitos son. De muy buen tamaño. Y estos pequeños también. Trae cuatro de cada uno. Estos onditos que se me hicieron súper, súper de muy buen tamaño. Y se me hizo súper barata. Ya que estaba de $24.99. Tenía $5 de descuento. Y por lo tanto pagué $21.84 en Costco, como les menciono. Así que esta vajilla se la recomiendo muchísimo. Si son pues lo que es de familia pequeña, una vajilla muy completa. Me encantó. Y con mucho gusto aquí les comparto cómo es que utilizo yo estos frascos de vidrio. Así que este estante que ven aquí, mi esposo me lo hizo hace como unos 3-4 años que yo le pedí que me lo hiciera. Ya que estoy de las personas que si tengo algo, lo que es guardado donde no lo veo, se me echa a perder por completo. Así que esta ha sido una muy buena idea para mí de ver qué es lo que tengo y así no dejarlo perder. Utilizarlo la mayoría de las veces. Tengo todo lo que utilizo más a menudo, más diariamente, como el arroz, los chiles, las semillas, todo lo que vieron. Por acá abajo tengo lo que son mis cazuelas que utilizo más diariamente. Así que espero y les dé alguna idea con este tipo de estante. Que por ahí ya me está haciendo otro y se los muestro más delante. Ya que mi cocina es bien pequeña y pues necesito lo que es aprovechar la mayoría del espacio. Así que espero les haya gustado este video. Recuerden compartir, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.